Te amo, 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 te amo. A ver, voy a contarles una historia. Dice así. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti. Sabes mi amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba por derdarte. Pero no lo logré. Perdóname. ¡Chiquita! Así es mi vida. Soy un idiota. Me perdí pero te amo mi amor. Suena los violines señores. A ver las manitas de todo lo que está sentado. Sube, 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 sube. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una edad que envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que rastime tu corazón. Pues me avergüenzó que el motivo de tu llanto queriéndote tanto. Pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Escúchenme. Así es mi vida. Soy un idiota, te perdí, pero te amo, corazón. Pero sé que otro amor vas a encontrar, que te dé todo ese cariño que yo no pude vivir. Perdóname. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte. Quisiera abrazarte ahora. Sé que no merezco tu perdón, que rastime tu corazón. Pues me avergüenzó que el motivo de tu llanto queriéndote tanto. Pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Canta, campo, conmigo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí. Soy un idiota, pero te amo. Soy un idiota, pero te amo. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida. La cantamos. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Yo te regalaba todos. Yo te regalaba todo, hoy reñemos y te olvidas. Salí mal con mis amigos porque tú no los querías. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado golpes en el corazón. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor.